La reina Leticia no ha empezado la semana con buen pie y es que ha aparecido un nuevo libro escrito por uno de sus mayores detractores. No es Jaime del Burgo quien está guardando un misterioso silencio mediático ante la inminente aparición de su obra. En este caso ha sido el periodista Enrique de Diego, una persona bastante en contra de Leticia y además algo que se puede apreciar en el libro. Este señor da detalles sobre las últimas noticias que habían salido desde el 3 de diciembre con aquella publicación incendiaria de Jaime del Burgo sobre la reina de España. Habla de Erika Ortiz, habla de maternidades, paternidades, habla de Felipe VI, habla de su relación con las hermanas y con su familia y habla también de su familia política como no podía ser de otra manera. Curiosamente se centra en algunos personajes muy secundarios en toda esta trama que incluyen a, por ejemplo, Froiland al que dedica un capítulo entero. La actualidad que envuelve ahora mismo a la familia real está recogida en este libro del que vamos a extraer algunos episodios. Bueno, el autor utiliza un lenguaje bastante descriptivo, yo diría que hasta el aburrimiento, porque la verdad para los datos que da yo creo que no tendría tantas páginas, pero se deshace en lo que no son elogios precisamente para Leticia. Una de las cosas más suaves con la que se refiere a ella todo el libro es como satanicia. De hecho, el libro se titula Satánica y Adúltera. Nos podemos imaginar un poco cómo va a ser un poco esta obra. Empiezo con uno de los episodios, habla de que Leonor se parece a Felipe VI y a los Borbones, pero que Erika se suicida. Porque no dejaban ver a su, entre comillas, hija Leonor. Erika prestó sus óvulos, lo que es ilegal en España, pues son hermanas, pero siempre han acostumbrado a hacer lo que les da la gana. Es su reino y en ese sentido estoy omitiendo palabras de verdad que rozan la vulgaridad, porque no me parece. Pero bueno, recalca que Jaime Peñafiel no inventó la pólvora sembrando dudas sobre el origen de las infantas. Dicen que es un tipo clasista que sabe mucho, pero da muchas vueltas y solo suelta algo aprovechando su prestigio de cronista real. Que hace muchos años un periodista escribió varios tuits. El periodista al que se refieren, una persona que ha desaparecido, porque ya no tiene esa cuenta de internet y prácticamente es un fantasma en la red, es Jesús Arroyo. ¿Vale? Esto lo digo yo. Dice, y las cloacas debieron amenazarle y los borró en tiempo récord. Aunque hubo gente que hizo capturas de pantalla y no evitaron el escándalo. Esos tuits son de 2014 y lo que dice es un poco la teoría en la que se basaría el propio Jaime Peñafiel. No da más datos sobre eso. Aquí lo adornan mucho, pero realmente no hay nada. Bueno, que no evitaron el escándalo. Bueno, en mi opinión creo que sí lo evitaron, porque es ahora cuando está saliendo todo esto. Él hablaba de que era un secreto a voces en algunos círculos que las infantas no eran hijas biológicas de la reina Leticia. Lo de los círculos lo hemos hablado en otras ocasiones, la rumorología que existe en tono conspirativo respecto a esto. Pero bueno, cita también a David Racasolano diciendo que el problema de esta familia es que funciona como una especie de mafia y que todos sabemos lo que hace la mafia. Dice al que no tenga imaginación que vea la trilogía del padrino. Dice que escribe este libro porque no sabe qué le ocurrirá al libro de Jaime del Burgo si finalmente va a salir. Y sobre todo porque, bueno, pues de alguna manera se habla o, bueno, están publicando que altos cargos se están reuniendo con Jaime del Burgo para parar todo esto. Bueno, de momento hay silencio mediático por parte de él y vamos a ver si saca el libro o no. Dice que estas operaciones salen de nuestros impuestos que no la paga la familia de su bolsillo. Dice a los borbones y a Leticia les está bien empleado. Ellos metieron en palacio a Peñafiel y a del Burgo una y otra vez. Bueno, lo de Peñafiel en palacio yo lo pongo en duda, pero bueno. En sus vidas, haciendo lo que hacen y contándoselo pensando que el miedo y la impunidad les haría callar. Habla de que Leticia, la reina Leticia, solo confía en dos personas en su vida desde hace mucho tiempo. Una sería su madre, Paloma Roca Solano, y el otro sería precisamente Jaime del Burgo. Habla de la prensa española como unos auténticos perros, lo llaman así, que la Casa Real que zarzuela azuza. Y bueno, se habla de una especie de chantaje de medios para presentar a la gente que ofrece estas informaciones alternativas como perturbados y ultraderechistas. Dice, hay pocos medios que se atrevan, y nombra aquí a YouTube, al nacional.cat, el diario digital de Cataluña. Es que de verdad, el diario digital de Cataluña, yo ya lo he dicho muchas veces, saca noticias del día, pero que no son del día. Y le añade mucha imaginación, pero bueno, dice, a ver, dice, bueno, el resto son refritos, bueno. Dice, y las televisiones autonómicas vascas y catalanas fueron las que tuvieron agallas la pasada década para sacar diferentes documentales y reportajes sobre zarzuela y todo lo que envuelve a la Casa Real. Hay que decir que esos documentales no estaban precisamente enfocados en Letizia, sino más bien en la figura del rey emérito. Bueno, paso a lo siguiente. Un episodio que personalmente me ha llamado la atención, ¿no? Que es a Froilán. Dice que su padre, Jaime de Marichalar, secundario, prácticamente extra en toda esta historia, dice que no ve bien ni el exilio del padre del emérito ni el exilio de su hijo, porque se produjo una discusión épica entre Jaime y Elena. Jaime de Marichalar le dijo esto a Elena, que no se te olvide que Froilán es el cuarto en la línea de sucesión al trono de España. Y, bueno, pues dice que al final acercar a Froilán, a Juan Carlos, podría ser más problema que solución. Parece que a Jaime de Marichalar tampoco le cae bien Letizia. Según este libro, pues da como retazos de que el ex duque de Marichalar habría... No sé, volviendo un poco a esos círculos, habría propagado rumores sobre la reina Letizia. Por supuesto, aquí no se aporta ninguna prueba. Habla de temas como, bueno, de Felipe VI. Sabéis que ha habido una rumorología que yo he querido catalogar como falsa, porque realmente no hay ni obra, ni documento, ni artículo que sustente la teoría de que el rey Felipe tendría otros gustos que habrían, bueno, durante su vida, montado una especie de obra de teatro con sus relaciones. Ya sabéis un poco a lo que me refiero. Se despacha bastante a gusto contra Felipe VI. Se despacha contra los Borbones, en concreto con Juan Carlos, por no haber sabido pararle los pies a Letizia en su momento. Y se atreve a hablar incluso de las infantas, de los hijos de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. En concreto se centra en una de las infantas, la heredera, en la que, bueno, pues no la deja bien por comportamientos que tuvo durante 14 años. El libro, como digo, es un insulto constante porque utiliza un lenguaje bastante vulgar y una animadversión extrema contra la reina Letizia. No aporta ningún tipo de pruebas, simplemente chascarrillos, que ya hemos comentado por aquí y que se han dicho en redes sociales. El libro, bueno, ahora es que, claro, esto que dicen de hay censura tal, el libro está publicado en una plataforma de compra donde lo puede adquirir todo el mundo. De momento no está en formato físico, está solo en formato digital, pero ya digo que son demasiadas páginas de abundantes descripciones en la que hace un refrito de todo lo que hemos comentado por aquí. No da ningún tipo de prueba, solo los datos que yo he creído que me parecen más interesantes en ese sentido, el que apunte, o mejor dicho, apuntarle las teorías que se estaban barajando del ADN de Erika Ortiz, de Felipe VI y demás, pero no recogí nada más. De hecho yo esperaba encontrarme, pues oye, por ejemplo, uno de los grandes enigmas que es la relación de Jaime del Burgo y Telma, pues no hace referencia. Y lo demás ya digo que son cosas que se han extraído de redes sociales en las que no podemos destacar mucho más de lo que ya se ha dicho. Yo es lo que puedo decir. El libro salió hace cuatro días, yo lo compré hace dos. Me lo estoy leyendo un poco por encima por si hay un capítulo interesante, pero realmente es una lectura pesada. Es una lectura pesada y, como digo, no se aportan ningún tipo de pruebas a todo lo que se está diciendo. Esta es un poco la realidad. Yo no sé, el libro parece que va escalando en los puestos de ese portal de compra al que es bastante famoso en España y en el mundo, al que todos accedemos, pero poquito más puedo decir. Si me encuentro algún dato importante, pues en ese sentido iré un poco por ahí a ver qué podemos encontrar. Pero esta es un poco la realidad ahora mismo. Un nuevo libro sobre Leticia, antesala del de Jaime del Burgo. Un poco refrito, especialmente del de Jaime Peñafiel y del de David Rocasolano. Y una teoría que apunta hacia Jaime de Maritz Alar, que estaba perdidísimo en todo este tema. Ahora ya no. Veremos si esto tiene repercusión. Mi opinión es que no. Ahora, lo que cabe preguntarse es qué va a pasar con Jaime del Burgo. Va a sacar el libro, no va a sacar el libro. Y de ahí podemos extraer más teorías que arrojen luz a todos los datos que ya se han dado. Explora también el pasado de Leticia, pero cosas que igualmente ya se han dicho. Como digo, no hay nada más inédito. Si alguna gente lo quiere comprar y se lo quiere leer, haya ellos. Pero bueno, yo estoy haciendo un poco la reseña sin destripar un poco el contenido del libro. Pero ya el resumen es nada nuevo, bajo el horizonte. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.